Y seguimos, seguimos con una curatoría de tres canciones que contienen Re y La Mayor, pero miren que tengo aquí una cuchara y acá tengo un cuaderno. En estos días de cuarentena yo estoy en mi casa, todos mis implementos quedaron en la escuela donde trabajo. Entonces, porque de todo elemento el hombre es un creador, como nos enseña Víctor Jara, aquí tengo una cuchara de palo y un cuaderno porque quiero mostrarles lo siguiente. Yo sé que acá en la Araucanía y en muchas partes amamos la cumbia. ¿Estamos familiarizados con esto? Díganme si no, estamos todos familiarizados con esto. Vamos a practicar una cumbia colombiana que se llama La Casa en el Aire del maestro Rafael Escalona, un clásico de clásicos con una letra maravillosa. Y en el rasgueo vamos a hacer esto mismo, que se hace acá con el... Voy a hacerme una casa en el aire solamente pa' que vivas tú. Acuérdense que esto es para gente que nunca ha tocado guitarra, por eso lo simplifico al máximo para que lo puedan comprender. Y yo he aprendido en todos estos años que la onomatopeya es lejos una de las mejores fórmulas. Ta-tu-cu-ta, tu-cu-ta, 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 tu-cu-ta. Esto mismo lo voy a llevar a la mano derecha en el rasgueo. Entonces, ta-tu-cu-ta, ta-tu-cu-ta, tu-cu-ta. Sería pulgar abajo, arriba, mano, abajo, arriba, mano, abajo, arriba, mano. Y entra con el apagado. Ta-tu-cu-ta, tu-cu-ta, tu-cu-ta, tu-cu-ta. De nuevo. Ta-tu-cu-ta, tu-cu-ta, tu-cu-ta, tu-cu-ta. No les va a costar porque la cumbia la llevamos en el alma. Entonces, cumbia. Ta-tu-cu-ta, tu-cu-ta, 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 tu-cu-ta. Y alguno le quiere hablar de amor. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El que no vuela no sube. A ver, a dar luz en las nubes. El que no vuela no llega ya. A ver, a dar luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie. Como esta casa no tiene cimientos Con el sistema que he inventado yo. Como esta casa no tiene cimientos Con el sistema que he inventado yo. Me la sostienen en el firmamento. Los angelitos que le pido a Dios. Me la sostienen en el firmamento. Los angelitos que le pido a Dios. El que no vuela no sube. A ver, a dar luz en las nubes. El que no vuela no llega ya. A ver, a dar luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie. Si te preguntan cómo se sube, Decile que muchos se han perdido Para ir al cielo creo que no hay camino Nosotros dos iremos en una nube. Nosotros dos iremos en una nube. Para ir al cielo creo que no hay camino. Nosotros dos iremos en una nube. Ponte a pensar cómo será bonito vivir Arriba todo el mundo. Allá en la nube con los angelitos. Y que te vaya a visitar alguno. Allá en la nube con los angelitos. Y que te vaya a visitar alguno. El que no vuela no sube. A ver, a dar luz en las nubes. El que no vuela no llega ya. A ver, a dar luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Pa' que no la moleste nadie. Pa' que no la moleste nadie.